Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 Les dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar a uno viejo Porque echa a perder el nuevo Y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira Y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos Y así se conservan el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino añejo Acepta uno nuevo Pues dice el añejo es mejor Palabra del Señor Hoy te cuestionan Jesús sobre el ayuno Echándote en cara que tus discípulos no ayunan Les extraña a los fariseos y escribas Que tú no insistas en el ayuno Y que tus discípulos lo ignoren Yo sé que tú sí valoras el ayuno Pues lo viviste en carne propia Durante tus cuarenta días en el desierto Si tú no insistes en que tus discípulos lo hagan Alguna razón tendrás Y más sabiendo que los de Juan el Bautista se ayunan Entonces ¿Qué sucede? Tú les abres la mente usando un ejemplo muy claro y significativo Y que todos conocen Durante una fiesta de bodas Mientras el nuevo esposo está con sus amigos No tiene ningún sentido ayunar Sino festejar Ya llegará les dices El día en que ya no estén con el esposo Y entonces sí Entonces sí Tendrán que ayunar Esta imagen de las bodas es frecuente en tus predicaciones Y a mí realmente me encanta Porque la verdad lo siento como algo tan cercano a mi vida Pero eso de que arrebatarán al novio, al esposo Y que ya no estará con ellos Me inquieta Yo sé que te referías a tu muerte Pero ahora que ha resucitado Y que estás con nosotros hasta el final de los tiempos Como nos dijiste en tu evangelio Principalmente en la Eucaristía Me pregunto si debo ayunar o no Me cuestiono ¿Qué me quieres decir realmente Jesús con este evangelio? Estás presente entre nosotros en cada misa Y te quedas en cada pedacito de pan consagrado Yo soy el pan de vida Nos dijiste Y mientras estás vivo entre nosotros Yo quisiera festejar Agradecerte por haberte quedado conmigo Por eso Encuentro sentido a no ayunar Porque te tengo conmigo Eres Dios conmigo Dios con nosotros Pero Por otro lado Me siento lejano de ti Siento como tantas veces el pecado te arrebata de mi vida Mi arranca esa cercanía Y presencia tuya Y es entonces cuando experimento la necesidad de ayunar Para reparar Por haberte ofendido Por haberte alejado de mi vida Por no haber defendido tu presencia y amistad Y también Siento esa Necesidad de ayunar Para alejaras de mi Todo aquello Que me impida Acercarme A ese corazón tuyo Que tanto me ama Si Jesús Quiero defender esa fiesta Que sin duda vivo cada vez Que tu estás a mi lado Y te presentas Como el esposo De mi alma Como propósito Te invito hoy A ofrecer algún sacrificio A llorar de algo que te guste Para pedir perdón a Jesús Por tus ofensas Y como intención para este día Yo te invito A que pidamos por todos aquellos Que nos dejaron Aquellos difuntos Sobre todo aquellos Más cercanos Y también por aquellos Por los que nadie reza Para que también se puedan encontrar Muy pronto Cara a cara Con el esposo De nuestra alma Con Jesús Que María Nos alcance Y les alcance Esta gracia tan especial Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes